La primera de las seis fechas programadas que tiene el Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2018 se disputó en el Autódromo de la Chutana con cerca de 45 pilotos que participaron en las cuatro categorías, la 1000 cm³, 600, 300 y 250 con dos mangas corriendo cada una, las dos primeras con 15 y 16 vueltas y las otras con 12 y 13 vueltas. La competencia fue organizada por el Club Peruano de Motociclismo Deportivo, avalado por la Federación Deportiva Peruana de Motociclismo, congregó a pilotos campeones, experimentados y jóvenes con la velocidad que fluyen en sus venas. Ocho pilotos participaron en la 1000 cm³ y Carlos Pachuco Sequi del Team Yamaha fue claro dominador y registrando el mejor tiempo en la clasificación e imponiéndose en las dos mangas con el trujillano Leo Moreno en el segundo lugar y Jason Ceballos tercero. ¿Cómo estás amigo de Mundo Turca? Soy Leo Moreno, piloto de la categoría 1000A. Bueno, acabamos de terminar las dos mangas ya, ha sido una bonita carrera, primera fecha. Yo pertenezco al equipo Honda, en esta fecha he podido quedar en segundo lugar. He tenido dos mangas muy batalladas con Pachuco. Desde la primera vuelta he podido partir primero. Pachuco ha venido un poco más rápido que yo, así que he aguantado casi todas las vueltas adelante, pero ya el último me atacó con todo y ahí no pude, así que se la llevó esta fecha a él, pero nada, contento por estar en podio, por comenzar el año con el pie derecho, así que nada, ahora trabajar mucho para la siguiente fecha estar en lo más alto del podio nosotros. La carrera bastante también entretenida, muy bien el desempeño de los pilotos, Leo Moreno, Jason Ceballos que ha venido de Arequipa, la verdad, en la categoría B, novato, pero muy muy bien la verdad. Cleber Miranda mejoró muchísimo, ha pasado de la B600 a la A en la 1000 y ha agarrado bastante experiencia ahora que ha estado en Brasil corriendo y ha sido bastante detenida la carrera. Sí que estuvo disputada a las 600 centímetros cúbicos. Gino Seki, piloto del Team Suzuki, que se salió del trazado en la primera serie, se impuso en la fecha al ganar la manga final en un duelo con su hermano Renzo, que en su onda acabó segundo, ubicándose Gonzalo Zárate en el tercer puesto. Sí, bueno, la primera manga me tuve un despiste en la curva 1, me salí, pude remontar hasta segundo, la segunda de ahí venía bien, pasé a primero, pero cometí un error casi me pasan en la curva final, pero pudimos ganar la segunda manga y ganar la fecha. Estamos empatados en punto, pero ganamos la fecha. Bien, bien, rápido, rápido, también Gonzalo Zárate me sorprendió, manejó muy bien, le faltó entrar al ritmo nomás, ya se tiene que ir acomodando, pero vamos a tener un piloto más en la pelea de la punta. Tratar de mejorar un poco los tiempos, es la primera fecha, es lo que nos da ahorita, hemos empezado bien, ganamos la primera manga, quedamos segundo en la segunda, casi en la última curva, casi logro remontar, pero bueno, no quise arriesgar, porque es la primera fecha, ya por lo menos estamos empatados, no tenemos ventaja ni él ni yo, así que hay que movernos todos y prepararnos para la segunda con todo. Igual de parejo estuvo en la clase que por primera vez se corrió en nuestro medio, la 300 centímetros cúbicos, con Jeffrey U consiguiendo el primer lugar, superando en la segunda manga en una definición apretada, y Laurenz Jiménez, culminando tercero, Javier Medina. Esta es una nueva categoría 300, son motos de fábrica, acondicionadas para un circuito, básicamente carenado, timones, llantas y escape. Una nueva categoría donde han entrado muchas marcas, KTM también apostó por mí, la propuesta fue buena, y bueno, seguimos evolucionando poco a poco la moto de acuerdo al reglamento, muy peleada, muy competitiva, rápida, invito a todas las personas que tengan este tipo de cilindradas, que siempre han querido correr, es una categoría muy accesible, son motos que vienen de fábrica, KTM también está apostando mucho por el motociclismo en pista, y los invito también para la segunda fecha, que cada vez se va a estar más emocionante. El que apunta a campeonar es Martín Cabrera, que alcanzó el primer lugar en la 250 centímetros cúbicos, corriendo en su KTM RC. Leonardo Santos en su Honda terminó segundo, cerrando podio, Raúl Vicente. La carrera, bueno, un poco técnica, tratar de estirarme por el asunto de que el piloto que estaba atrás mío, pues es muy bueno, y tenía que estirarme lo más posible para tener una ventaja y poder estar un poco más holgado al final de la carrera. Es una KTM RC, tenemos que seguir trabajando en la moto y otras cosas para poder mejorar, porque de hecho todos van a hacer lo mismo. Han sido dos carreras, hemos ganado las dos, nos llevamos unos 25 puntos para casa, y bueno, acumulando para el campeonato. Bueno, invitamos a toda la gente que vengan a pasar un domingo, siempre son domingo las carreras, la entrada es totalmente gratis, así que pueden venir con toda la familia a pasar un día de motos, show, espectáculos, comida, y nada, así que los esperamos acá. La segunda fecha está programada para el 10 de junio en La Chutana. Este año recordemos que dos jornadas se correrán en Tangna.